Bueno, ya tenemos en la línea y agradecemos muchísimo a la senadora Silvia Garza Galván. Ella es senadora por el estado de Coahuila, por el Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, ni más ni menos. Y el tema que queremos preguntarle a la senadora el día de hoy es con respecto al bosque de Chapultepec. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, muchísimas gracias, estimado Eduardo, por permitirme este espacio en este medio tan importante. A ti, y preguntándote con respecto a lo del bosque de Chapultepec, haces unas declaraciones fuertes, senadora. Dices que la empresa esta dueña del predio casi 5 mil metros cuadrados que pretenden quitarle al bosque de Chapultepec es una empresa riovo y que el dueño de esta empresa es el esposo de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Yasmín Esquivel Mosa, de donde precisamente parte esta situación de que se le restituyan el predio y los terrenos a la inmobiliaria. ¿No son ligeras esas declaraciones que estás haciendo? ¿Hay elementos de prueba de que hay abuso por parte de funcionarios en este caso? Estamos solicitando precisamente al Consejo de la Judicatura realizar una investigación al Tribunal Cuarto de Distrito precisamente para acabar con esta maraña que se ha creado y que lamentablemente perjudica al bosque de Chapultepec, el parque urbano más importante de México, el más grande, uno de los parques, si no el más grande, créeme que está en segundo lugar a nivel mundial, un parque bellísimo que tiene historia, un parque que es un referente a nivel cultural. Y lo más importante, senadora, que es el pulmón de la Ciudad de México, ¿no? Si nos los convierten en asfalto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cada área de asfalto al suelo de conservación deja de recibir en el Valle de México 2.5 millones de litros de agua al año. Entonces, esto es muy importante, estimado Eduardo, lo que estamos haciendo y lo que estamos solicitando. También le pedimos al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, que al momento de estar realizando esta investigación se pare de su cargo al titular de este juzgado y al Poder Judicial estamos exhortando a que las resoluciones que emita, las emita con criterios de beneficio a la colectividad, a la sociedad, siempre pensando en el derecho humano a un ambiente sano, que ya está consagrado en el artículo cuarto constitucional. También estamos solicitando a la autoridad federal, pues no esté pasiva, sino que al momento de que en ese bosque urbano, en este predio de la tercera sección de Chapultepec, donde ya hay un dictamen en materia de vida silvestre y existen especies que están protegidas en la norma 059-S-MARMAS-2010, pues que tiene que actuar la autoridad federal y pedirle al presidente de la República termine con este litigio que es ya de muchísimos años y que no permita más asfalto, más concreto, más vidrio y metal a los habitantes de la Ciudad de México que tienen una pésima calidad de aire y que se ven afectados en su salud, que haga y ejerza su facultad de expropiar este predio con una nueva utilidad pública y así garantizar que los capitalinos tengan su espacio completo. Y no solo los capitalinos, se diría senadora, sino todos los mexicanos, porque este bosque de Chapultepec no solo es de los capitalinos, es de todos los mexicanos. Hay que recordar que ahí están las aguas termales de Nexahualcóyotl, está el castillo de Chapultepec, toda esta historia que tiene este bosque de chapulines para que vengan a convertirnos en asfaltos. ¿Cuáles van a ser las acciones contundentes que va a tomar el Senado de la República? Porque ya estoy leyendo que tú subiste un punto de acuerdo para que separen al juez que dictaminó en este sentido. Sí, por supuesto, ahorita vamos a lo que sigue urgente y obvia resolución, pero no llegamos a eso, pero vamos a estar presionando el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Estamos muy interesados en entrarle al tema y sacudir, sacudir toda la maraña de corrupción, sacarla a la luz pública y ya basta. Nosotros tenemos que cargitar que Chapultepec completo sea de ustedes. Y por supuesto que es un lugar bellísimo y que amamos todos los mexicanos. De todos nosotros, senadora, de todos nosotros. Yo no estoy ahí, pero quiero muchísimo a este lugar, así que desde donde me toque, igual tú, o sea, todos debemos desde nuestras trincheras poner nuestro granito de arena para árboles y casas, no. Árboles y queridos. Proteger lo que es el patrimonio no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de haber tomado esta llamada y te invitaría a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para profundizar en los temas que traes en tu agenda. Por último, me quiero dar las gracias a ti, Eduardo, porque del mundo de información que hay, solamente el 1% habla de medio ambiente y menos del 1% de cambio climático. Gracias por ser sensible a estos temas. Y a ti por darnos la información.